¡Apareció el álbum de He-Man, el amo del universo! Junta las láminas y comparte con He-Man grandes aventuras en un álbum fantástico. Combate junto a He-Man contra el malvado Skeletor y salva el planeta Eternia. Colecciona las láminas del álbum de He-Man, completa el puzzle del castillo y gana de inmediato uno de los 40 castillos Grayskull. El álbum de He-Man es un nuevo éxito de Sado Editores. ¡Exígelo en tu casco!